El mismo consorcio a cargo de los diseños de Taras y La Lima que fueron aprobados hace algunos días son los responsables de los diseños de ampliación del tramo entre Palmar Norte y Paso Canoas. El consorcio se acreditó los trabajos por 4.750.000 dólares, el equivalente a unos 2.750.000 millones de colones. Los diseños son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo con el Programa de Infraestructura de Transporte PIT. Este mismo grupo de empresas es la encargada de desarrollar el diseño a cuatro carriles del tramo que va de Palmar Norte a Paso Canoas con una longitud de 93 kilómetros en la carretera Interamericana Sur. Esta labor deberá estar lista en un lapso de 24 meses, es decir, para junio del próximo año. Desde ese mismo estudio se está valorando la manera preliminar de factibilidad de dicha ampliación en horizontes temporales de acuerdo con los niveles de servicio de la vía que están relacionados con la oferta y con la demanda. Por su longitud, la entrega de diseños se divide en varias secciones. Así se espera tener aprobados los diseños para este mes de julio para la sección que va de Palmar Norte a Chacarita. El tramo Río Claro-Paso Canoas estaría listo en octubre de este año. Para la sección Chacarita-Río Claro los diseños estarían aprobados en junio de 2019. Este proyecto tiene un gran nivel de complejidad tanto por su longitud como por las características de su uso ya que es una ruta de tránsito constante de mercancías que salen y entran del país por la frontera con Panamá al tiempo que tienen un gran valor para el turismo de compras, particularmente la gente que va al depósito libre comercial de Golfito. Asimismo también este uso turístico entre ambos países, hablamos de Costa Rica y Panamá y en su recorrido hay múltiples comunidades y actividades comerciales principalmente de tipo agrícola y de servicios de alimentación y también de hospedaje.